Tantos momentos de felicidad, tanta caridad y tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me esperas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, y que hay algo más Cuando tú me miras, la sensación de que no existe tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz, que hace despertar, que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo, para que no pierda el amor Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor ¡Suscríbete al canal!